Chiquipum, chiquipum Pongámosela Ah, perdón, casi te saco un ojo ¿Quién eres tú? No me acuerdo cuál es Unas nalgaitas para el conejito Au, cabezas, empezamos mal Lloro, río, ¿qué hago? Pero mírale ese hueco ¡No! ¡Mirá! Y ya lo dije en el video Temo porque no nos van a alcanzar nuestras materas Yo sé que tengo mis niveles de locura Pero hoy sí estoy como que Sobrepasándolos ¡Hola! Y bienvenidos a un nuevo ¡Video! Todavía no es el baile, me calmo ¿Cómo están? Chicos, yo feliz, dichosa Estoy como por los aires Con la energía a mil Quiero trasplantar suculentas Bueno, más bien vamos a plantar Porque en su mayoría son suculentas de esqueje Que no están plantadas aún La mitad de estas suculentas más o menos Fueron las que traje de México Que me regalaron mis amigos preciados Del vivero suculento De verdad que siento que se generó Una conexión súper bonita con ellos Y los quiero chicos Si están viendo esto Sepan que los quiero Y quiero volver a visitarlos Cuando se pueda O que ustedes vengan aquí Me ayuden Como ya les dije en persona A identificar mis suculentas Aquí hay trabajo en esta finca Lo que hay Muchas gracias por ampliar mi colección De verdad se los agradezco Decora, mira ¿Qué les parece si se ponen cómodos? Se relajan? Mira, tengo incluso la velita Que me regaló uno de mis suscriptores Allá en el vivero suculento Vamos a prenderla Vamos a sollarnos este trasplante ¿Pero dónde la pongo? Para que no me vaya a quemar Este recipiente de plástico Bueno, pongámosla en la cabeza de Batman por ahora Que huela bien rico aquí Nos relajemos Tú disfruta Yo me encargo de hacer todo el trabajo Siento que este va a ser Uno de los mejores trasplantes de suculentas Que hemos hecho Porque hace mucho no hacemos uno Hace como dos meses no trasplanto Nada de nada Tonch Hazme el favor Y lo disfrutas, ¿ok? Recuerda dejarme tu like Por favor, antes de empezar Siempre te lo pido al final Pero confía en mí Sé que te va a gustar Y antes de empezar Recuerda seguirme en Instagram Recuerda también suscribirte a este bello canal de jardinería Subo videos hechos con mucho amor para ustedes Todas las semanas Y ahora sí ¡Comencemos! Acabo de caer en cuenta Que mi terapeuta de voz me dijo Está bien Si te dedicas solo a hablar en un tono de voz Así no fuerzas tus cuerdas vocales Que es lo que estamos intentando trabajar Entonces, por más que me cueste No hacer cambios de voz Aunque sé que a muchas personas no les gusta Lo voy a intentar Por el bien de mi salud Bueno, miren ¿Qué es esto? ¿Qué es Kingo? Es la marca de un amigo que tiene una venta de materas? Pero él vende como materas ya al por mayor Y son más que todo de estas de para vivero Y me regaló este abriguito, este buzo, como le decimos aquí En expo plantas Y chicos, ¡qué cosa más cómoda! Yo no sé, pero fue un hit De todo lo que me dieron en expo plantas Creo que esto ha sido mi favorito Y está perfecto para el día de hoy A ver, ¿saben qué? Quiero empezar con las sucus más pequeñitas de todas ¿Qué les parece? Así vamos como sacando esas materas más pequeñas Y las vamos utilizando ¿Como cuáles? Como esta hermosura que es un Totoro Mini Durmiendo precioso Como este búho También chiquitito Esta no está tan chiquita comparada al lado de este búho Pero pues es muy corta Y más bien anchita Entonces sí puede tener una suculenta como de qué tipo No sé, pero bueno También tenemos algunas materitas preciosas Que me regaló mi hermana el año pasado Mira, apenas las voy a usar Me las regaló de Navidad Pero qué coja es más bonita Ella las pintó cuando estaban embarazo Y de verdad que lo aprecio muchísimo Estaba esperando utilizarlas en plantitas así bien hermosas Miren este Es un puercornio Tiene ahí un cachito de unicornio Tenemos varios de ese estilo Vean, este es un gatito Y me las pintó así de colores súper lindos También entonces un 10 Cosas que nunca fallan como regalo para Candy Búho Pateras Uy chicos, yo constantemente estoy usando materas Y estoy viendo qué materas comprar No sé, es como mi colección además de las plantas Aquí tengo una tierra que ya está preparada Tiene muchos minerales Tiene turba canadiense Que ya les he hablado Que no soy muy fan de ella Porque bota mucho de este polvillo Y eso me pone a toser Se me llena la nariz como de mocos de tierra roja Como es la turba canadiense Pero no importa, me la tengo que gastar Además que dicen pues que es muy buena Eso es lo que no me gusta Que bota mucho polvillo Pero bueno, vamos a usarla Quiero poner los litops como todos en una sola materita Me parece que sería una buena idea Porque como ellos no crecen mucho Yo pues, ¿para qué voy a poner esta piedrita solita? Si puede estar acompañada con más amiguitos litops No, pero ¿dónde? Siempre es ese el dilema ¿Dónde empiezo a plantar? Bueno, es que miren En esta matera podría ser Oh, sí Vamos a ponerlo en esta No tiene orificios Pero un punto a tener en cuenta con los litops Es que se riegan como una sola vez al mes A menos que mi mamá Sí, doña Nuris Yo sé que estás viendo este video Se ponga de mani larga a regármelos más seguido Y encima sin agujero de drenaje Pues ahí sí nos jodimos Pero no Yo sé que ella va a ser responsable Lo digo porque mi mamá Ay, se apagó No Cuando yo me voy de viaje Muchas veces ella se queda aquí en mi finca Y me ayuda con mis plantas a cuidármelas La ventaja de que ya mi mamá Haya criado a todos sus hijos Y no tenga mucho que hacer Entonces su quehacer es Venir donde su hija Candy favorita A cuidarle sus plantas y sus animales Bueno Rico, rico este sustrato Porque como les dije Quedó muy mineral Siento que me pudo haber quedado más mineral Pero pues ya no exageremos Entonces le echamos tierrita Mira Estoy ya acostumbrándome a no llenar mucho la matera Para que cuando la riegue sea fácil Por cierto Las raíces de estos bebés están bien Mira Ya están sequitas Un consejo que me dio un cultivador de litops Muy ávido Cultiva muchísimos litops Fue espera que se seque su raíz Si los vas a volver a plantar Y están desenterrados Espera que se seque por completo Por completo es que por ahí unos tres días Ya han pasado como cinco días Desde que están desenterrados No más Ya más de una semana Wow Una semana Sí Me dijo Si quieres puedes esperar más Pero la idea es que mínimo tres días Para que ellos estén sequitos Y puedan recibir el sustrato Y además no los vayas a regar Una vez sembrados Por ahí en diez días Entonces así van a estar Mira qué bonitos quedaron ¿Saben qué voy a hacer? Voy a grabar mejor Al final un segmento Con todos Así los pueden ver a detalle Va al primero No sé por qué Pero te quiero usar a ti Pero mírale ese hueco Creo que voy a ir Por sustrato de coco De ese huecito Para ponerle ahí Chiquepum Chiquepum Mira le pongo aquí Un sustrato de coco Para que no se me vacíe Y lleno Mira qué lindo Este es una piñata Típica mexicana Bonita No Mira ¿Sí ves? Se desacomodó Y estaba botando toda la tierra Ay no Bueno No la diste por ahora Pero te voy a tener en cuenta Sigue participando Vamos a llenar otra Chiquepum Chiquepum Eso Ahora sí Ah y pongamos esta Echeveria Lola Pink ¿Y por qué? Pues porque la materita También es pink Mira qué cosa más preciosa Oh my god Oh my god ¿Por qué estoy tan loca hoy? No, no, no Yo sé que tengo mis niveles de locura Pero hoy sí estoy como que Sobrepasándolos Bueno Vamos a poner Ay no Quiero traer la palita Mira esto Ve Pero what happened? Me voy a tocar traer la pala Llevo como cinco minutos hablando sola No había puesto a grabar Les estaba contando Que me parece mejor con esta palita Aunque me toca paliar más Está muy bien Porque no se me ensucia Como tanto la matera Tengo más control Porque es más preciso Y además Vamos a sembrar este Astrofitum Precioso Perfecto Aquí ¿Por qué? Pues porque tampoco crece mucho O sea Él sí puede llegar a crecer Suficiente Pero Es muy lento Entonces creo que puede estar aquí Un buen tiempo Además que este sustrato Nos lo va a permitir Ay qué bonito quedó Mira Tiene como una corona En la casa pasada El jardinero Me la tumbó Bueno Creo que fue él Ojalá no lo esté Inculpando falsamente Y ya lo dije en el video Pero Granda me lo arregló Hace unos meses Me lo pegó nuevamente Y ya quedó Quedó con cicatrices de guerra Pero todavía funciona Bueno Seguimos contigo Chicos ¿En dónde sembramos la Beyoncé? Esa tiene que ser una matera Solo para ella Gatito No sé Pero vamos a usarlo Vamos a llenar Chiquipum Chiquipum A ver ¿Qué tal si plantamos aquí? Ah Pues saben que Las garritas de oso Que tienen una variegación diferente No es una variegación blanca Sino una amarilla Estas tampoco las voy a poder regar En un buen tiempo Son súper difíciles Me parecen para enraizar Le voy a pedir ayuda A mis amigos del vivero suculento Para que me digan cómo hago Ay qué bonito Quedaron preciosas ahí Ustedes dos Bueno Sigamos con este ¿Será que ponemos a la Beyoncé aquí? Yo creo que sí Es que los colores Los colores le combinan muy bien La verdad me imaginaba una como más No sé Ustedes saben que cuando uno tiene Por allá en un pedestal A algo Quiere lo mejor para ella No Tiene que tener la matera Esculpida por los mismísimos dioses del Olimpo Pero no Yo creo que Con tal de que la cuidemos bien Es como lo más importante No Que no se nos vaya a morir Muy básica Candy Tú Pero Pongámosla en una matera Que le combine Oh my God Mira Que bien que no tengo vecinos Bueno no cercanos No me pueden escuchar Ja ja ¿Cómo la ves? ¿Cómo ves a esta preciosura? De mi corazón hermoso Chicos en serio Muchísimas gracias Soy la más feliz Además que está de un buen tamaño Esta planta Mira O sea Una billonce de este tamaño Se requiere ¿Con cuál seguimos? Ah vengan con Esta Este es un sedum Como morganiano Pero He notado Que no es Ni el sedum burrito Ni el sedum bananito El bananito Es el que tiene Las hojas alargadas Y el burrito Es el que las tiene Como más chobis Chobis Como más Regordetas Pues este no sé Es como un cultivar diferente Porque de verdad Le noto muchas diferencias De los dos Obviamente hay que ponerse A detallarlo Pero Creo que lo he detallado suficiente Como para Decir que Tiene diferencias Y ese lo vamos a plantar En esta preciosura De matera Que me regaló Verania Muchas gracias Está preciosa En serio Creo que ella las vende En su tienda Es como una materita Tipo nido Y aquí la voy a sembrar Mira, mira, mira Creo que a esta También me va a tocar Ponerle en el fondo Un pedacito de este Y ahora sí A llenar ¿Saben qué? Creo que esta sí La pude haber sembrado En un sustrato Más orgánico Sí Para afuera Otra vez Ay Esta candy No se decide Listo Es que también Tenía preparado Un sustrato Un poco más Orgánico ¿Qué quiere decir esto? Que contiene Más material Orgánico ¿Qué mineral? Es este Este por ejemplo Contiene cascarilla de arroz Este otro Que es con el que hemos estado Plantando todas No tiene cascarilla de arroz Y tiene más perlita Vermiculita Tiene creo que carbón También le echo un poquito Y como estas suculentas Que requieren un sustrato Más orgánico Les gusta un poquitito Más la humedad El sustrato orgánico Me permite Esa retención De humedad Entonces Van a desarrollarse mejor Así que Por eso Tomé la decisión De plantarla En uno más orgánico ¿Ya me entienden? Ya está lleno Nuestro nidito Y aquí Tengo otro Valde Lo traje específicamente Para echar en él La tierra vieja Estás bien fea Tu tierra Mira ¿Qué? Bueno no Ya que se la removí La verdad es que no está fea Solo que si está muy compacta Pero una vez que lo hacemos Con nuestras manitos Ella queda libre Ve Bueno ¿Qué quería hacer yo? Yo quería dividir Dos pedazos Para que quedara Uno y uno Saliéndole De un lado y del otro Pero creo que mejor La dejo así Solo que es que no quería Que estuviera recargado Para un solo lado Pero bueno Vamos a hacerlo así Así está muy bien Y terminamos de llenarlo Porque se nos va a voltear Hacia un lado ¿Ven? Pero ya le ayudaremos Ahí a que coja Como más forma A medida que vaya creciendo Dime si esto No se ve precioso No sé qué tanto Vaya a durarme ahí Pero Vamos a hacer lo posible Cambiando esta matera De Batman Y este cactus Como que me gritó A él lo quiero Encima mío Entonces vamos a hacerlo Mira este cactus Qué bonito es Es bicéfalo Significa que tiene Dos Au Cabezas Empezamos mal Bice Ok ¿Qué hago? Lo dejo en su tierra O se la remuevo Está bien Se la voy a dejar Lo que voy a hacer Es que Le voy a llenar Por los lados Claro que por dónde Ya no puedo Mira Guau Quedó muy bien No picaste Bueno ¿Cuál seguimos? Con este elefante Y Con esta ¿Cómo es que se llama? Este es un agaboides Creo Ay sí Mira Mira cómo se va a ver De lindo aquí Huele súper rico La velita Next Esta ballena Uy ya sé cuál voy a sembrar ahí Ya la pillé La Lovely Rose Tiene un color similar Que no se note Que me gusta Que las materas Y las plantas Combinen Es como quedó de linda Uff Esta la vamos a poner En el ajolote Oh my god Te va a saber preciosa Ah Sí tiene orificios Qué maravilla Me encantan Esas materas Pero le vamos a meter Un poquito Porque los tiene Un piquín grandes Ahora sí Ahora sí Nos vamos llenando De plantitas Bellas Tras plantadas Mira esta Esta me la dio Sandra del vivero Plantaizana Mira Qué cosa más linda Es súper Súper Pruinosa ¿Saben qué? La vamos a poner En el gatito ¿Por qué eres especial? ¿Saben qué tierra Tengo por ahí? Que no me acordaba Pero que hace unos meses Conseguí Porque la quiero usar Más regularmente El guano ¿Qué es un guano candy? Guano es El popó Del murciélago Convertido En compost Increíblemente Los murciélagos También hacen Muy buen compost Y dicen Que a las suculentas Les encanta Dime tú Si esta no es La cosa más bella Que has visto ¿Qué otra usamos? Falta el conejito Mira Falta el conejito ¿Saben qué? Yo no sabía Cómo iba a funcionar La vela Con un pedazo De madera Porque Dije No se va a quemar La madera Por completo Y pues funciona Que como cuando Le ponen una cuerdita En la mitad Pues la cera Impide que siga Consumiendose Hacia abajo Cascumen Si ven lo que le hacen A uno Los amigos Ya me da susto Sembrar Por ejemplo Una billonce En un sustrato Con cascarilla De arroz Y además Que los chicos Del vivero suculento También me dijeron Siémbrala En un sustrato Bien mineral Para que no se te vaya Podrir Igual sembramos aquí ¿Eta? Muy grande ¿Tú eres cuál? Ah Esta es una Manner Queen Ya se las muestro Primero te pongo A ti aquí Tiene un hijito Ahí más lindo Más lindo Unas nalgaditas Para el conejito Y así Hacemos más espacio Chon 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 Ah Mira esta Mira esta Una Derenbergi Pero esta es una Variedad diferente Es una Nativa Mexicana La cosa es que Creí que tenía Más materas Chiquititas Donde te voy a poner A ti Saben que La voy a unir Con esta Que acabamos de plantar Que se hagan compañía Ahí Chon chon Y ahora Vamos a plantar A todas estas Preciosas Babies De mi corazón Es un híbrido De laui Por azulita Y también Como fueron de semilla Salieron diferentes El cultivo Y me dieron Tres Imagínate tú Como las tres Las voy a meter aquí Por eso escogí Una matera Más grandecita Pum pum Y así Chiquipum 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 Pum Preciosas Dejas sin aliento Oh Dios mío Oh Ya sé cuál sembrar En este pato Mira Esta ¿Saben qué? Voy a sembrar La que huele a chicle En esta No quería Porque las suculentas No están muy grandes Pero quiero usarla Con una matera Que ellos me dieron Con plantas Que ellos me dieron Entonces también Le ponemos aquí Mira Pum 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 Y pum Qué cosas más bonitas La 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 ¿Qué dicen? Volvemos a intentar Con la piña Sí Una vez más Regresamos a ti Esta ya está Deshidratadita La 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 Temo porque No nos van a alcanzar Nuestras materas Y yo que creí Que tenía suficientes ¿Y saben qué es lo peor? Ya no tengo más O sea Si tengo Porque estoy hablando así Si tengo Pero son de estas Genéricas Y pues Ahí las puedo dejar No Entonces Voy a terminar De plantar Las que son esquejitos Solitos Y ya Y si vemos Qué nos sobra Para meter Las otras Pero cómo va a ser No Y es más Siento que Estas están Muy chiquitas Para las materas Que ya tenemos Mira 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 esto Dime si esto no está muy chiquito Entonces ¿Saben qué? Le voy a meter a esta En la mitad Y metemos A estas dos En esta preciosura Oye ¿Dónde está el elefante? Que me regalaron No lo veo No lo veo Mira Y ahí sí metemos La Dark Vader ¿Cuál era la otra? ¿Quién eres tú? No me acuerdo ¿Cuál es? Ustedes saben Que yo no soy De unir mucho Las suculentas O sea De sembrarlas En el mismo Matero Pero A veces sí lo hago Y más cuando están Así bebecitas Como que se hacen Compañía Me gusta más Voy a buscar El elefante Míralo Este es Perfecto Para esta Que está así Bebecita Y lo va a tener En el lomo Siento que Hoy no he estado Hablando tanto Pero es que ¿Saben qué sucede? Que estoy concentrada Que me lo estoy Disfrutando Entonces Cuando me concentro Pues me quedo Calladita Mira Cochita Oficialmente Terminamos Con todas Las bebecitas Chiquititas Que estaban En esqueje Y ahora sí Quiero una Roseta Perfecta En esta Yes Vamos a poner esta Mira Mira que ahí Uy no Esto va a quedar Espectacular Espérate Espérate Creo que La llené Mucho Seguía Con la mentalidad De que íbamos A plantar Bebecitas Mira esta Tierra Ve Esta sí Está muy Pantanosa Uy pero Esta roseta Está Hermosísima Ve ¿Qué? Aparte Oh my god Qué cosa más linda Quedé La matera Valió como Seis veces más De lo que me costó La planta Pero Linda sí quedó Lloro río ¿Qué hago? Bueno ¿Saben qué quiero usar? Esta baby Esta Venus Roja Preciosa Con este Así ¿Qué dicen? Se ve bonita Como que no me trama No me tramaste Oh O aquí No No la estás dando Creo que estoy Escogiendo las materas Equivocadas ¿Saben cuál quiero? Que sembremos En estas En estas Cositas Él me la lleno Bueno vean Quiero poner Todas estas Hermosuras Ay estas Están chiquitas También Necesito sembrarlas Bueno Tú vienes para acá Oye se me olvidó Fenestraria No No estoy segura No me acuerdo bien Cómo es que se llaman Las de este tipo De suculenta Pero Hagamos Una colonia Con ellas No tengo tantas Ya tengo una buena colección Una tigrina ¿Cómo es que se llama? ¡Ja! Son faucarias ¡Eureka! Eso Aquí hay otra Mira Otra de moja Eso, eso Ahorita las llenamos más Y creo que esta es la última De ese tipo Esta está grande ¡Eh! ¡Qué bien hombre! Me encantó Pero como que le quiero meter otra Para que quede aquí No, pero ya no tengo más Tocó conformarnos con eso ¿Ok? Ok Termino de llenar Y te muestro Oigan Oigan ¿Qué fue lo último Que yo trasplanté? ¿Yo por qué hice esta tierra Como la hice? Es que Tiene Fibra de coco ¿A quién le pusimos fibra de coco? No lo recuerdo Así quedó Quiero usar al grud Venga que usted está muy calladito por ahí Mijo Ya le toca ¿Qué dicen? ¿Cuál plantamos aquí? ¡Oh! Creo que esta sí le quedaría ¡Uh! Sí Pero mira Absorbió todo Todito Todo Voy a meter esto aquí Y usted que no quiere aflojar A ver Sí No cabe Y no le quiero maltratar mucho las raíces Y eso no quiere aflojar Sigo intentando ¿Qué dicen? ¡Ay no! No la diste ahí vos No la diste Entonces Pongámosle estos deditos ¡Wow! Esa tierra está muy pro Tiene mucha perlita ¿Cómo? Yo donde compré eso que tiene tanta perlita No sé, pero me voy a aprovechar ¡Ay! Esta quedó muy linda aquí Bueno, va a quedar Porque aún no ha quedado ¡Wow! ¡Uy! No, esta quedó divina ¡Me encantaste! A ver Sigue el gatito ¿Un gatito? ¿Qué te ponemos encima, gatito? Esta ¡Yes! Bueno, esta también tiene buena tierra ¡Tonchich! Pongámosela ¡Ah! Perdón Casi te saco un ojo También tiene hueco Sí A ver ¿Qué se hizo? Ah, aquí está ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Echo! Quedó bonita Pero siento que le va a quedar chiquita No, 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 no No, no, no Va a quedar bien Es más, hasta va a poder estar ahí unos meses Porque es que el cuerpito del gato le va a servir para que sus raíces se metan por allá Por donde le dé la gana Bueno Ya acabé Les cuento que seguí grabando Y no me había dado cuenta que la cámara se quedó sin batería Y ya se me acabaron las materas que quiero usar en este trasplante Mira, así fue como quedaron No quise usar esta porque no tiene orificio Y ya se me han muerto dos plantitas ahí A esta les va bien Pero no encontré como el fit perfecto Igual que la de Batman Además que me estaba sosteniendo la vela Y ya las otras quedaron así Uy, no, esta fue una de mis favoritas Mira, mira Qué belleza Y el Groot Ay, no, no, no Quedó perfecto Cuéntenme a ustedes cuál fue la que más les pareció que quedó así preciosa Bueno, esta otra Mira Ay, no, qué linda El Batman No, todas Bueno, chicos Espero que hayan disfrutado este trasplante No te olvides irte sin darle un me gusta Fue con mucho amor que les grabé este video De verdad Lo disfruto mucho Trasplantar con ustedes de testigos Esperen próximamente más trasplantes Se vienen muchos, 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 muchos Y nada Les mando un besazo Se me cuidan Y los quiero un montón Chao 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 Gracias por ver el video.